Amo esta isla, soy del Caribe, jamás podré pisar tierra firme porque a mi nivel. Yo vi tantas noches, tantos días, tantas vidas tan vacías. Yo vi tantos barcos, tanto mar, sentí el calor de las antillas, el olor de nuestras islas. La paz del sol y la arena, vi lindas mañanas, calles y ventanas, lágrimas y risas. De tristeza y de alegría vi, creí ser el fin de la aventura, pero el corazón murmura. Es un país muy, muy particular. Dicemos que no creo que en cualquier otra parte del mundo se encuentre en una situación así. De una parte es muy tranquila y calma, pero de otra parte es un poco confusa. Soprattutto particular, porque no sabes nunca qué esperarte y necesitas un poco improvisar las cosas, el ciclo y otras cosas. Voy a hacer un tema que hice precisamente pensando en todos ustedes y pensando en todo aquel que nació en Cuba, todo aquel que vive en Cuba y todo el que ama esta bandera. Un aplauso, ¿verdad que sí? Para mí es muy, muy importante ver estas cosas, porque el triatlón es también la oportunidad para viajar, para ver muchas cosas. Obvio que cuando pasas aquí por la ciudad necesitamos esos 2 o 3 días para acostumbrarte a las situaciones, a los palazos rovinados, pero se ve que ahora hay mucha necesidad de reestructurarse y luego con la caduta del embargo se espera que cambia algo. Caminar por la calle es muy, muy interesante porque parece que vienes abierto de 50 años y necesitas acostumbrarte. Al principio dices que no es tan bonito, pero ahora, esta mañana, me siento acostumbrado y me siento acostumbrado. De donde el sol calienta la tierra, y allí donde el corazón late más sincero, vengo de donde el sol pasa las horas, enamorando a la rumba, cantandole a aquel volero, traigo mi religión y mi esperanza, mezclarla con mi tambo y mi melodía. Para mí, también en Italia, hay una gran diferencia entre el norte y el sur. Seguramente, los sur son un poco más tranquilos y pueden adaptarse mucho a esta situación. El norte es un poco más stressado, también porque, por lo tanto, telefonos aquí, internet no hay. Si completamente fuera del mundo, yo no tengo noticias de 4 o 5 días de lo que está sucediendo en el mundo. Seguramente, todas las culturas pueden aprender, ya de la una que de la otra. En el norte, claramente, espeso, siempre trato estresado y ecuado, prácticamente, hay mucha più serenità de la alma. Vengo de donde el sol calienta la tierra, la tierra donde nací, donde viviré. Por eso te canto ahora mi canción, para que sepas el porqué. A mí me dice Cuba. Es una experiencia muy interesante. Diciamo que, según me, hay un atleta que es bastante fuerte, pero, obviamente, ellos no sepan en Europa, sepan en Sudamerica. Entonces, es muy difícil, por lo tanto, hacer experiencia. Dicemos que, sí, hay interés, pero un poco lo veo, como por nosotros, 15 años atrás, el triatlón. Entonces, soy un atleta indietro, sea como materiales, como otras cosas. Es obvio que yo soy un día de desarrollo. Así que, según me, si damos una mano, vano también del futuro, porque la voluntad de trabajar tiene. Y a su andara se aferra. ¡A la primera! ¡Vaya camina por arriba del bando! Me ha agradecido por su entrevista. Estoy muy contento con mi carrera, con el resultado de hoy. Hemos estado preparando esta carrera hace dos meses. Y el resultado salió, es decir, los atletas de primeros lugares, de mucho nivel. La competencia en sentido general me ha organizado, no, apenas la lluvia a última hora, pero yo estoy muy contento y agradecido por la presencia de todos ustedes aquí. Es una gara tremenda. Hanno fatto, con la zona cambio, he hecho un poco de casino. Hanno fatto 5 kilómetros a tutta, he represo el grupo, el primo, por fortuna. Poi, es más que más, no dovevamos scivolar, porque aquí con el asfalto se piove, sembraba como andar en el ghiaccio. Y después de la carrera, he empezado bien. Hemos hecho el primer turno con González, pero tenía una marcha en más. Y luego, he mantenido la posición. Estoy muy contento. Nosotros esperamos que es siempre en general y con este vento, con esta pioja, era realmente dura. Y, ¡ay! Es un buen inicio de la temporada. Sí, fue bastante emocionante. Para ser honesto, yo no esperaba estas condiciones de冒陀. Porque, al principio, era un poco lluvia y pensaba que era muy lluvia, pero luego, en el final, salió a ser una tormenta. Así que, fue bastante aventura, comenzar con el caldo, y, cada vez más, fue más emocionante. Y, al final, como te dije, fue como un película de Hollywood. Es un momento de adaptación de 2, 3, 4 días. Y, ahora que es así, lo prendes y estás bien. Pero hay una cierta tranquilidad en la vida, también en la música. La gente, pero, no es gente triste. No es que, incluso cuando caminas por la ciudad, no es que no eres seguro. Hay siempre esta parte de la seguridad. No es que te quieren derrubar o te quieren prender en gira. La gente, pero, es buena y muy tranquila. Y, como tú sabes, papá. Camina negra, camina muy negra. Voy a continuar. Ay, yo. Y, cuando es dura la salida. Muchachos, si San Pedro me lo vio, hay Chango, me lo bendiga. ¡Ven! 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 Amo esta isla, soy del Caribe, jamás podré pisar tierra firme porque a mí mide. Amo esta isla, soy del Caribe, jamás podré pisar tierra firme, jamás podré pisar tierra firme.